¿Qué tal amigos? Les habla Rogelio Franco. ¿Cómo están? Los invito para que estén todos los días con nosotros en cualquier lugar y en cualquier momento a través de Impacto Noticias les vamos a informar de lo que ocurre en esta población. La población de San Martín Texmeluca en Puebla es una población que forma parte de los 217 municipios del estado de Puebla. Tendremos información, tendremos entrevistas, tendremos comentarios de todo lo que acontece en este municipio y también en lo que pasa en todo el estado de Puebla. Lo que ha pasado, cuál ha sido nuestra historia, nuestro pasado. Así es que los invito para que estén todos los días con nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento y siempre que ocurra también algo muy importante. Estaremos aquí comentándoles, estaremos diciéndoles qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Así es que los invito para que estén con nosotros a través de Impacto Noticias, a través de este medio. Amigos nuestros, soy Rogelio Franco y los espero todos los días aquí, a través de este canal.